Música Primero que nada quiero dar las gracias a todos por haber llegado aquí esta noche También quiero agradecerles al equipo juvenil de Unidad Democrática y a Jóvenes por Huacara por esta iniciativa, este campamento juvenil que tuvieron Fue un duro trabajo construir todos los que estamos aquí haciendo morir Fue un duro trabajo, un duro trabajo, un duro trabajo Música 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 ¡Gracias!